Yo quiero cerrar con un tema bastante delicado pero también que es importante que tomemos nuestras precauciones porque la Secretaría de Salud de Nuevo León acaba de confirmar la muerte de dos menores de edad por picadura de garrapata. No han detallado la edad de estos menores ni cómo ocurrió la evolución del caso pero sí confirmaron que estos niños que eran originarios de Escobedo, Nuevo León, pues sufrieron picadura de garrapata. En un inicio fueron trasladados a un consultorio privado y les dieron un tratamiento que no les funcionó y cuando fueron trasladados ya a una clínica del sector salud, pues lamentablemente sus síntomas ya estaban muy agravados por lo que lamentablemente murieron. Así es que hicieron un llamado a la población a vigilar la salud de las mascotas domésticas, sobre todo en esta época de altas temperaturas y es un llamado que obviamente no solamente aplica para Nuevo León sino para todo el país y bueno pues tomen todas sus precauciones porque la riqueza que es esta enfermedad que se produce a través de la picadura de una garrapata, pues puede ser mortal en algunos casos como este que hoy confirma la Secretaría de Salud de Nuevo León.